Al amanecer ya está mi luz sobre su barca Un beso no es pura tierra junto a la playa Un beso no es nada de piedra ni nada de ver El mar que tiene preso por no querer tener la verdad Y llorar, y llorar, y llorar Y esperar, y esperar, y esperar La unidad que vuelve a vivir En el lambera desalada la cabeza no es pura Un beso no es nada de piedra ni nada de ver El mar que tiene preso por no querer tener la verdad Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar Y esperar, y esperar, y esperar La unidad que vuelve a vivir ¿Lo se detenió con una locura? Y esperar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Chango a muerto en el mar Y llorar, y llorar, y llorar Y esperar, y esperar, y esperar Un Recuerdos Un Recuerdos Y esperar Un Recuerdos 4 2018 Un Recuerdos 1 2 3 Gracias por ver el video.